hola yo soy jern y este es mi canal de youtube y hoy me gustaría compartir con ustedes más de lo que hay en la casa y hoy vamos al dormitorio y al baño al dormitorio y al baño pero antes antes que aprendes más te invito a que suscribe este canal dale like a este vídeo compártelo a cada esquina sígueme en mis redes que tengo facebook instagram y tiktok y si te gustaría aprender más de mi dicho movimiento puedes formar parte del grupo de whatsapp que tenemos dejar tu número de teléfono en uno de mis redes y te agrego al grupo bueno vamos a aprender hoy de lo que hay en el dormitorio dormitorio empapiamiento es camber 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 y la cama 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 armarios casi 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 y a la mesa de de maquillaje tubalette tubalette la mesa donde se uno se siente para maquillar tubalette cojines cojines cu cinch y cu cinch y cu cinch y el matraz colchón corchón corchón el aire el aire el aire acondicionado el aire acondicionado erco erco ventilador fen fen ventilador fen las sábanas de la cama clechi clechi empapiamiento no existe al redón a todas esas cosas no 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 empapiamiento clechi de cama clechi de tapa así muy fácil clechi 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 los fundas del de del cojín sí de cocinchi sloppy 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 el amario ya saben que es casi 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 y pasamos de una vez al baño es baño baño no y no importa dónde está como aquí en el que en holanda está el ese y donde está solamente el poceta como el váter como dice aquí en españa aquí es baño baño la poceta es us pochi us pochi us el de lavar mano la mamá la mamá ducha duchy mira no te confundes con dulce 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 mira que yo mismo por pasar tanto tiempo sin hablar la palabra dulce 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 me ha confundido bueno dulce creo si dulce de dulce dulce a los alfombras matz de baño matz de baño matz de baño cepillo de diente ceiro de diente ceiro de diente crema de diente crema de diente crema de diente crema de diente jabón 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 jampu jampo condicionador rins rins jaja ahí mi papiamento es espejo espil espejo espil espil espejo espil y toalla toalla servete servete espero que has aprendido mucho mucho más de baño miento y nos vemos la próxima semana en más de baño miento